Me contó la noche que andas solita de tus ojos tristes y que a veces preguntas por mi Me contó la luna que te vuelves loca cuando escuchas mi nombre o te hablan de mi Me contó una estrella que sos la culpable de mis noches sin sueños por pensar en ti Me contó el silencio que te busco en las noches que pronuncio tu nombre aunque no estés junto a mi ¿Dónde estás ahora? Que mi corazón se vuelve loco Me preguntas si es cierto si tú vendrás a saciar mi sueño Buscaré la forma de encontrar tus manos para recorrer las noches sin silencio y robar el beso bajo la luna que nos vio llorar Me contó una estrella que sos la culpable de mis noches sin sueños por pensar en ti Me contó la luna que te vuelves loca cuando escuchas mi nombre o te hablan de mi ¿Dónde estás ahora? Que mi corazón se vuelve loco Me preguntas si es cierto si tú vendrás a saciar mi sueño Buscaré la forma de encontrar tus manos para recorrer las noches sin silencio y robarte el beso bajo la luna que nos vio llorar Buscaré la forma de encontrar tus manos para recorrer las noches sin silencio y robarte el beso bajo la luna que nos vio llorar Gracias.